¡Que nuestra lucha es legítima! ¡Fueste lo que fueste! No han logrado derogar la reforma educativa, pero el conflicto magisterial ya provocó cambios en la evaluación docente. Hemos escuchado la crítica y las expresiones de inconformidad que han sido expresadas por grupos de maestros que consideran que la evaluación que les ha sido aplicada no corresponde a los criterios con los que el desempeño debe ser evaluado a fin de que la evaluación sea más pertinente, justa y contextualizada. Nos ocupa de sobremanera hacer lo posible para eliminar toda sospecha de que la evaluación pueda representar un instrumento punitivo. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación anunció que este año la evaluación será obligatoria solo para 24 mil profesores que obtuvieron resultados insuficientes en 2015. Hasta ahora han sido evaluados 134 mil del millón 500 mil maestros de educación básica del país. Además, será voluntaria para los profesores que por primera vez vayan a presentar la prueba. Habrá quien no quiera evaluarse en este momento porque va a haber un cambio, digamos, que les sean más favorables a ellos y digan yo me espero hasta, digamos, 2017. Pero habrá otras personas, además de las obligadas, los 24 mil, que digan no, yo no me quiero esperar, yo quiero evaluarme porque quiero acceder a los estímulos. Debido a los errores de la evaluación 2015, este año es de transición y será hasta 2017 cuando se aplique un nuevo modelo. El INE anunció que las pruebas no se realizarán en una sola fecha, sino que se flexibilice el calendario para que los profesores se puedan evaluar en diferentes momentos del ciclo escolar. Además, podrán hacer el examen en sus escuelas e incluso en sus hogares. Hubo problemas con jornadas muy extensas porque además de que de por sí la jornada extensa muchas veces esta se prolongaba por fallas en la conectividad y en el funcionamiento de los equipos de cómputo. También se detectó un trato inadecuado en algunas de las sedes por parte de los aplicadores y la presencia de la fuerza pública que fue muy incómoda para muchos de los maestros que presentaron estas evaluaciones. Tomando la experiencia de 2015, el siguiente año la mayor parte del examen será en el contexto de la escuela y contará con tres etapas. Un informe de responsabilidades profesionales, un proyecto de enseñanza y el examen de conocimientos curriculares o disciplinares y pedagógicos. Con imágenes de Luis Fernando Aceves, para el financiero Bloomberg, Neldi San Martín.